Escucha mis cantares Escucha mis cantares Escucha mis cantares Escucha mis cantares Duerme tranquilamente Tranquiliza tus sueños Pero lleva presente Las becas de mi amor Porque sencillamente Yo quiero ser tu dueño Y no quiero mirarte Al lado de otro amor Me voy a retirar, porque no puedo verte Y tú puedes mirarme, para decirme adiós Cuando me encuentro ausente, no me vayas a olvidarme Ni vayas a apagarme, con una constrención Ay, que amo las cajas de mi alma, que chula es canción A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Y ahorita mató a su novio, porque yo no la quería Y con otra yo a casarse No más porque las podía Callaron dos cuerpos muertos, en el fondo de una parcela Uno era el de mi yo de la, el prometido de estela El otro era el de la oración La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amaba Y era cuestión de esperar Oye, 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 oye Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonar Y contesto Tengo mi novia panzona, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Que te sirva de experiencia No te sabés qué pasó No sabía que estaba remada Y su muerte muy cerquita Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su amigo A una escuela cortiza Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Le damos con Laurita Garza, mis amigos Con mucho gusto Dice Tengo en este rincón Como tú me lavaste a mi corazón Esos trajes que como yo Con pura tristeza y son mi dolor Que fuiste, no sé con quién Sé que me querís, sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Algo de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que fuiste, no sé con quién Sé que me querías, sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Algo de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Hace veces este berrelo Lancherito bonito Y esto dice más o menos Me dicen siete veredas Porque ando de rancho Porque ando de rancho en rancho Porque ando de rancho en rancho Es que quiero a la ranchera Si las ando visitando Pero no la veo de diario Y la dano a mi analyzing Pero no la veo de diario Nada más de vez en cuando Me la paso bien oscilando De heredad distinta Le van para siete ranchos Necesitas apurarte Porque ya te están ganando Que nadie siente veneno Por siempre estará gozando A veces estoy despidiendo Ahí me dices si te queda Como yo no tengo tiempo De esperarte hasta que vuelva Deinando a los cuatro vientos Que dice siete veredas El siete veredas Esto hizo más o menos así El borracho de amor Como todas las noches Tú querrás besar Y llenarme de amor Y ningún reproche Dios mío, ¿por qué? Hay un otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor ¿Qué me tío, viejo? Y que me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Yo he dormido Porque No hay un otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Ser un ebrio de amor Esto dice más o menos así ¡Artele, viejo! Es la perlita del mayo De donde vengo a cantar Va a cantarle a un gran amigo Que es muy fino y cordial Del mérito de Nabojoa Ahí lo van a encontrar La vida siempre en el rancho Es su lugar favorito Tantos años por la vida Dándole al jale macizo Aunque ha habido altas y bajas Él siempre va derechito En el pueblo de Camoa Y también parrancherías Siempre alegres trabajando Ordeñando sus maquillas Tacando siempre el diario Siempre con una sonrisa Muy querido por su gente Por ser un hombre sincero Amable y muy decente Así lo miran al viejo La mano para el amigo De corazón es muy bueno Agradecido con Dios Por todo lo que le ha dado De tener siempre a su esposo Y tenerla a su lado Y tener siempre a sus hijos Eso es lo más sagrado Ya me despido de ustedes Porque el DNL ya me espera Ordeñando sus vaquitas La cosa siempre derecha Su nombre es Silvano Ibarra Morales pa' las que sea Ay, que vamos viejón Con todo gusto como nombre Oh, se mía, ya me voy enseguida En la vida de la muerte Con mucho gusto ¿Vale, Sol? Dice La luna está saliendo Y es hora de caminar Yo ya me voy Y eso me concedió El instinto que yo traiga Pues que haré yo Y mi palabra ya está saliendo Yo ya me voy Yo no diré yo Nada de no congelar Despido de mi clienta Y ella se pone a llorar Yo ya me voy Yo ya me voy Y eso me concedió El instinto que yo traiga Pues que haré yo Si mi palabra ya está saliendo Yo ya me voy No hay remedio Nada de no congelar Quedamos con las rancheritas bonitas Ahora sí sigue bonito Que se ve el rancherito bonito Vamos a enviar tramos de margo licor Esto va a solicitar Y vamos a tratarle con placer Cómo no Y me gusta ver Y me gusta ver Dice Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Y usted Y el amarte Y el amarte Jovencita O peñazo O peñazo Se acabó Mi gusto Pero chiquitita, yo te doy, seguir amando a donde estés Pero chiquitita, yo te doy, seguir los pasos a donde estés Aunque el rey lleva el acto Con penazo, con penazo que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te doy, seguir amando a donde estés Pero chiquitita, yo te doy, seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Con penazo, con penazo que al cabo mi gusto es Me la complacimos y seguimos continuando Música 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 Te aleja la borrachera, vete a dormir a tu casa. Le dije a la de tu enverra, que a mi vida te oraba. Vení, guardando en la noche, con mi botella en la mano. A aquella noche en la gracia, con mi boca del abandonado. No estaba en mi llanto amargo, por este amor desgraciado. Ya aprendí a lo embotellado. Ya por mi venas corrida. Y yo, muy apasionado, pensando en ella, mi vida. Y como en ella quiera, se la llevo el nuevo día. El diablo en una bochea. Y yo, muy apasionado, no me gustaba. El diablo en la noche, con mi libido en la noche. Y yo, muy apasionado, no me gustaba. Y yo, muy apasionado, no me gustaba. Acabada Oh, primero te miré No vas a cruzar a la puerta Un hermoso par de piernas Cubierto con el medio al mar En el banco de Navarra Danzaba de las chiles Prometiendo con sus ojos Hace de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Siempre me dijo Hola, quiero invitarte a una copa Ella dijo al cantinero La sangre me arborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Bueno, no te les paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Que en su cuerpo aterrizaron En su plena comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos sanarnos más Pero las fuerzas no faltaron Desperté como a las nueve No sé qué hora se marchó Oh, la llena de la llantera Que me dejó en el burón Me gustó en aquel bar Pero ya nunca volvió Me dejó en la llantera Pero mi alma se hirvó La complacimos con mucho gusto Con la gente bonita Con todo gusto Oh, se me ha corrido Don Silvano otra vez Me voy a complacerla Como no Oh, se me ha le sequía Coronado de la Junta Mis amigos Esto dice más o menos Así Así Hicieron la Junta Y pegaron La carreta Fueron a traernos Fueron a traernos y su hijo de quince años le pillaron los caballos y el muchacho montado también llevaba pistola y treinta, treinta plateado cuando estaban ya mostrando ese quien le dijo a su hijo tú eres un hombrecito escucha lo que te digo por mi culpa nunca has ido al pueblo ahí están mis enemigos Ramón andaba tomando con cuatro de sus hermanos aquí ha venido ese quien eres lo que me estás cobrando yo a ti no te debo nada ahorita te vas largando me acabaron las palabras yo maté a Ramón y a Celso cuando salí pa' la calle tu madre ya había muerto tenía un balazo en la frente yo lloro cuando me acuerdo por si algún día me matas puedes irte para abajo no digas quien fue tu padre para que vivas tranquilo para que vivas tranquilo allá viven los pantós ellos son mis enemigos ay quedamos con ayuntas pues es que esa cosa yo les doy perfecto que yo te debo que te debo cuando ya menos no lo cual perdí, por no saber balancear, que en el norte de Janeiro, todos para Cancúgar. En el polvo del árbol, despiando, divina y feo, mi tuerte será la mala, que el mundo andará al revés. ¿Y por qué me ven solito? ¿Piensan que no sé de amor? Yo soy como el buisacito, creciendo y echando flor. ¿Quién hará esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Antes no, todos cantarán, y el tomado y matame. En el polvo del árbol, despiando, divina y feo, mi tuerte será la mala, Y el mundo andará al revés Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que le canto Es el nuevo albur de amor Ahora el chorito viejo Oye, envíale Margarita, Margarita Margarita No te subas pan arriba Que las bocas en el árbol Maduran toda la vida Te voy a comprar sin hena Tengo un vestido muy bonito Para que bailen las bolsas Al estilo de aguacito Qué lástima, qué lástima, qué lástima me da Qué vera Margarita Que llorando está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da Qué vera Margarita Qué llorando está Media puta estoy mirando Qué vera Margarita Cierta y tanto ventana Por lo menos los fotos Cierta Un cero de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da Qué vera Margarita Que llorando está, ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da Pero Margarita, que llorando está Esa fue mi novia, lo digo donde quiera Esa fue mi novia, lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mi novia, es pa' quitarle el limón Al vato presumido, que trae de noviecito Que al pavo no me quiere, me importa muy poquito Descende con cuidado, porque yo soy maldito Y a alguien no le gusta lo que yo estoy cantando Me tire la cañita, pa' que siga rodando Si el pavo no me quiere, me importa muy poquito Descende con cuidado, porque yo soy maldito Nunca pensé que algún día, tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Cuando más seguro estaba, me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo, lo juro por Dios Yo soy maldito Yo soy maldito Yo no sé que me querías Yo no sé que me querías Pusiendo mi nombre en el corazón Tu falso amor me dejó Herido del corazón Herido del corazón Cuando más seguro estaba, me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo, lo juro por Dios Le damos con el golpe traidor de los viejitos Pero bonito, mis amigos El hermosísimo Lucero ¿A dónde te hayas hermosísimas Lucero? A quién estás iluminándole la vida Estás aquí sin tus pulmones y narreros Me acabece por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Eres el sol con que se nombran de existir Eres el agua con que se aplaga mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir Eres la tierra donde al fin descansaré Y no es borracho por olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Porque en el fondo de mi copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Y no es borracho por olvidarte no te olvido Y no es borracho por olvidarte no te olvido Eres el sol con que se alumbra mi ser Eres el agua con que se alumbra mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir Eres el aire que haré la tierra donde al fin descansaré Y no es borracho por olvidarte no te olvido Y no es borracho por olvidarte no te olvido Que nadie quiere juntarse conmigo Que no me queda nomás un amigo El cantinero que me sirve vino No tengo a nadie que pueda importarle Que de justicia te hicieron conmigo Yo solo tuve un amor muy querido Pero ese amor ya también lo he perdido Borracho quiero vivir para sufrir y aguantar mi pena Que traigan más que beber yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar No tengo a nadie que pueda importarle Que de justicia te hicieron conmigo Yo solo tuve un amor muy querido Pero ese amor ya también lo he perdido Borracho quiero vivir para sufrir y aguantar mi pena Que traigan más que beber yo quiero siempre tomar Porque mi vida se va a acabar Seguimos continuando mis amigos Roberto Monseño le dice a Teodora Te beso el cariño Te traigo pistola Te traigo pistola La traigo con ocho tiros Y bajo medicatoria No seas tan poqueta Me mueve el cariño Me mueve el cariño Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa Me mueve el cariño Te habéis nacido bonita Te habéis nacido bonita Los que me la vieron Tan extrañadita Pues la libertad le dieron No más cuando era bonita Quiero ser el vaso donde me vestí besar Tu boca soparada Quiero ser chofer de portomóvil y agarrar Las curvas de bajada Se sube y se baja Se llega hasta acá ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe dónde hay? ¡Ay, bien! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a contigo Yo soy el muchacho alegre Desde el cielo defensive Desde el pastor Desde los favores Desde los favores Desde los favores Desde los favores Música Día Música Música No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí, solo le aclame que duermo. Se compadece de mí, se compadece de mí. 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 Se compadece de mí, se compadece de mí, se compadece de mí. Se compadece de mí. Se compadece de mí. Se compadece de mí, se compadece de mí, se compadece de mí. Porque tú fuiste mi primer amor. Se compadece de mí, se compadece de mí. Te voy a hacer contigo. Parece ser mi castigo quererte sin descansar. Mi vida se está acabando. Si no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Me gusta haberme rendido. La viento que yo no pido ni la clemencia ni compasión. Te voy a hacer contigo. Me gusta bobas, lobo, bobas de agua. Gris para luna y transparentes. Te voy a hacer contigo. Tan iguales y tan diferentes Como los gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar Son gotas de agua Distalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Como los gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Se damos con los gotas de agua mis amigos Seguimos continuando con la música